Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie de fotografía para novatos. En el último tutorial estudiamos lo que era el tiempo de obturación o tiempo de exposición, juntamente con el mecanismo del obturador. Ahora vamos a ver qué efectos puede causar este tiempo de obturación o tiempo de exposición, que se puede llamar de las dos maneras, qué efectos puede tener sobre nuestras fotografías. Bien, un tiempo de obturación corto, es decir, una obturación rápida, tiempo de exposición corto, está recomendando buenas condiciones de iluminación. Lo que hace principalmente es congelar el movimiento, es decir, una persona que pegue un salto, vosotros cuando está arriba hacéis con un tiempo de exposición corto, le hacéis la fotografía y queda la persona como suspendida en el aire. Bien, los paseantes que caminan pues quedan parados en la acción. El tiempo de exposición largo puede ser necesario en condiciones de poca luz. Ya hemos abierto nuestro diafragma al máximo o al máximo que queremos para lograr determinada profundidad de campo y tenemos que exponer durante más tiempo. Entonces esto que hace que evidencie el movimiento. El más mínimo movimiento se va a ver. Multiplica los movimientos de la cámara, todo lo que pueden ser, oscilaciones, trepidación de la cámara, tener al pulso inseguro y puede requerir, para dar buenos resultados, el uso de un trípode o de un monópode. Sobre todo esto, ¿por qué? Porque tiempos de exposición largo plasman el movimiento. Vamos a ver cómo decimos que un tiempo de obturación es largo o es corto. Ya sabemos que el tiempo está expresado como 1 partido por n, que son fracciones de segundo. Tenemos un 500 avos de segundo, un 250 avos, un 125 avos, un 60 avos, un 30 avos, etc. En las cámaras full frame, en que el objetivo normal es de 50 milímetros, podemos decir que si el tiempo es, o la velocidad, el tiempo de exposición es menor de 50, de un 50, será una obturación lenta. Y si es mayor de 50, obturación rápida. Es decir, lo que ponemos para decir si es rápido o lento, si es mucho tiempo, un tiempo corto, un tiempo largo de exposición, sería la distancia focal. Entonces, 1 partido por la distancia focal, sería el punto en que, si tenemos abierto más tiempo el obturador, será una exposición lenta, y si lo tenemos abierto menos tiempo, será una exposición rápida. En las cámaras APS-C, que es el factor 1,6, el objetivo normal sería aproximadamente 30 milímetros. Entonces, si lo hacemos menor de 30 milímetros, será un tiempo de obturación lenta, que es un tiempo de exposición largo, y mayor de 30 milímetros, de un 30 de segundo, será una obturación rápida, es decir, un tiempo de exposición corto. Tengamos siempre presente esto, obturación lenta, es un tiempo de exposición corta, obturación rápida, un tiempo de exposición rápido. De todas maneras, independientemente de la focal que utilicemos, cualquier tiempo por un trentavo, por debajo de un trentavo de segundo, es decir, un 15, un 10, un 30 incluso, puede resultar un tiempo demasiado largo, según nuestras condiciones. Si nos tiembla un poco la mano, al hacer la fotografía, o si hay algo de movimiento, pues puede ser un tiempo ya incluso demasiado largo, en cualquier objetivo, sea en un objetivo de una cámara full frame, o sea en una cámara PSC, o sea incluso en un teléfono. Bien, lo que decíamos, congelar el movimiento. Veis que en esta foto, está esta persona que iba corriendo con un cochecito, y ya veis que tiene una posición, que si probáis en casa, de tomar esta posición, apoyada solo sobre la punta de los pies, con este pie en alto, y con esta inclinación del cuerpo, lo más seguro es que os peguéis una leche de campeonato. Pues eso es lo que hace el tiempo de exposición corto, la obturación rápida. congela el movimiento. Aquí lo podéis ver bien, en este árbol, que parece que esté movido por el viento, pero ya vemos que no, que no está movido por el viento, y está perfectamente delimitado. ¿Por qué? Porque hemos dado una exposición muy corta, y ha congelado el movimiento de estas hojas que tenían por el aire. Seguimos. Aquí vemos una especie de fuente que hay, por la que cae el agua. Vemos que aquí podemos ver, incluso, prácticamente las gotitas, o la forma de las gotas. Esto está tomado con un tiempo de exposición muy corto. Quizá, no sé, quizá sea un 500 o un milésimo de segundo. Si, no obstante, cogemos y variamos el tiempo de exposición, y le damos un tiempo de exposición largo, ya vemos lo que nos pasa. ¿Ves? Aquí el movimiento del agua ha quedado registrado. Si hubiéramos tenido más tiempo, abierto, cuando hubiéramos dado un mayor tiempo de exposición, hubiera quedado como una cortina blanca en todas las partes que sale el agua. Estas son las posibilidades que tiene. Seguimos con otro. ¿Veis aquí? Esta es la misma fuente. Aquí el agua cayendo. Está cayendo y se forman gotas. Con un tiempo de exposición largo, ¿Veis aquí? Las gotas han marcado todo su recorrido. Es un movimiento I. Y esto, en vez de presentar una superficie revuelta en que caen las gotas y hace como pequeños movimientos, pues ha quedado una superficie uniforme. Pero fijaros, entre el anterior, aquí, como van las gotas, como caen, la calidad del agua, y en esta que ha habido un tiempo de exposición largo. El tiempo rápido congela movimiento. Tiempo largo. Tiempo de exposición largo. Nos capta el movimiento, la trayectoria que siguen los objetos. Vamos a ver la siguiente foto. Aquí veis, esta es como la anterior, hacía viento, en un tiempo muy corto, quedan perfectamente delimitadas las hojas, en un tiempo largo, y ya se ve todo absolutamente movido. No obstante, fijaros en esta foto, de que lo que ha sido un tiempo de exposición más o menos correcto para ciertas cosas, para el otro no. Aquí vemos esta pareja, esas personas que van caminando y no se nota movimiento. Parece que estén quietas. En cambio, este coche que baja por este carril, como a una velocidad mucho más rápida, se nota que ha habido un movimiento, un desplazamiento. Esto del movimiento también nos da según la velocidad y la posición del zoom, del movimiento del sujeto. Si cogemos un sujeto de lado, parecerá que vaya más deprisa que si lo cogemos de frente, con el mismo tiempo de exposición. Pero bueno, ya veis que, según la velocidad, puede ser un tiempo correcto o un tiempo incorrecto en este tiempo, una exposición larga y ha quedado movido el sujeto. Esto es lo mismo. Se trata del mismo punto de la vez anterior. Una persona que pasa muy cerca del objetivo, o muy cerca de nosotros, cerca de la cámara, cubrirá el mismo ángulo de visión en un tiempo mucho más corto y entonces quedará esta persona movida. En cambio, la persona que esté a lo lejos, el objeto lejano, no tendrá tanto movimiento relativo hacia nosotros. Es otra regla para recordar. Si está cerca, se moverá más, si está lejos, se moverá menos. Un efecto que buscamos, a veces, es de que no se vea el movimiento congelado, sino que se vea fluido. Esto es lo que se llama efecto seda. Esto, pues ya veis aquí el agua que hace como un manto, hace como como un algodón que se desliza y esto se consigue con un tiempo de obturación largo en el que esté bastante segundos abierto. En este caso, fue necesario poner un filtro de densidad neutra delante del objetivo para poder conseguir la calidad de esta, pero eso también tiene una contrapartida que si ya podemos conseguir un efecto en el agua que nos guste, que sea muy bonito, en los objetos cercanos al mínimo, la mínima ráfaga de viento que haya, pues nos pueden salir movidos como están estas ramas o estas hojas de aquí. Ya sabéis, si queréis obtener efectos así en el agua, tiempo de exposición largo y sobre todo cámara en el trípode porque si no os va a salir la cosa absolutamente movida. Bien, a ver, es esto, si era esta, sí. aquí tenemos que hemos aprovechado las posibilidades de la cámara, podemos utilizarlas de forma creativa, es lo que os decía antes, o bien intentar congelar el movimiento o bien exagerar el movimiento. En este caso, pues, en una festividad se ha utilizado un tiempo largo y dando un pequeño movimiento giratorio a la cámara. entonces nos ha dado este efecto como de túnel que nos va a centrar la acción aquí. La siguiente fotografía es esta, el mismo movimiento pero en este caso en un evento que se producía por la noche y el centro de giro se ha puesto en vez de centrarlo se ha puesto en otro lado, simplemente buscando. me gusta mucho hacer fotos de estas moviendo la cámara. Podemos hacer gracias a esto con tiempos de exposición largos fotos absolutamente abstractas y aquí por ejemplo pues me buscaba más lo que era el movimiento y los colores todos los colores quedan unos colores cuando hacemos así muy apastelados muy suaves hacen un efecto muy bonito realmente pero para conseguir la foto lo que quieres a lo mejor hay que hacer varias fotos porque no siempre se se acierta con el tiempo y el movimiento que le queremos dar. Vemos otra del mismo estilo ¿veis? todo esto son tiempos de exposición largos entonces he aprovechado este tiempo largo para mover la cámara en la dirección que quiero para obtener los efectos que quiero así queda como una cortina y demás y si queréis aquí tenemos esta última y en esta última pues puede esto sugerir unos pájaros como lo dibujan los niños unos pájaros y unos porciélagos que salen de la cuerda etc. es decir las posibilidades de creativas pueden ser muy grandes utilizando el tiempo de exposición siempre buscando esto si es largo podemos magnificar el movimiento y en fin recordaros eso que por debajo de un 30 de segundo tenéis que buscar algún sitio donde apoyaros vosotros o apoyar la cámara para que no se mueva si no creéis que se mueva y tener en cuenta las posibilidades creativas de utilizar uno u otro tiempo de exposición sin nada más de momento me despido hasta el próximo tutorial agradeciendo que hayáis visto este y los anteriores tutoriales muchas gracias y hasta pronto